Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Melissa Dungel fue atacada por su perro y su cara quedó irreconocible. El doloroso incidente vivido por Melissa Dungel, una de las populares actrices del mundo de la televisión turca, afectó profundamente a la opinión pública. El perro de Melissa Dungel, al que cuida desde hace ocho años, atacó a su mejor amiga Kansu Jane, desencadenando un triste suceso. Aquí están los detalles. Vea nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. El incidente vivido por el mejor amigo de Melissa Dungel, Kansu Jane, es muy triste. El incidente se saldó con puntos de sutura en la cara de la mejor amiga de Melissa Dungel, Kansu Jane. Jane, que fue atacada por el perro, compartió esta traumática experiencia en su cuenta de las redes sociales. A pesar de las heridas cubiertas de puntos de sutura, se afirmó que Jane se encontraba bien de salud pero muy alterada. Melissa Dungel, por su parte, expresó su tristeza por este triste suceso en su publicación en su cuenta de las redes sociales. Melissa Dungel declaró que apoyaba a su mejor amiga Kansu Jane con palabras motivadoras y dijo, estamos con Kansu, es nuestro mayor deseo que recupere la salud. Aprovechamos la ocasión para transmitirle nuestros mejores deseos. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Has sufrido alguna vez un ataque así por parte de tu mascota? ¿Cómo valora este incidente? Vuestras opiniones nos iluminan el camino. Por favor, contáctenos. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. Adiós.